Sigue mirando, sigue mirando, sigue mirando, sigue mirando Yo te cojo, yo te cojo, tú sigue mirando, ¿lo ves? Sigue mirando, mira cómo se levanta, mira cómo se levanta ¡Uah, la poba era! ¡Muy poba era tú! Mira las puntas de las balas ¡Mira qué grande, mira eso! ¡Mira eso, Chris! ¡Síguelo! ¡Grande! ¡Mira qué grande! ¡Míralo, míralo! ... ... ¡Buah! ¿Ahí está? ¡Mai la cabrana! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!